Dale Fede, ¿eh? ¡Dale! Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bang, Epilmeyer. Yo soy Santiago Spicer Dorrego. Y vamos a tener en este programa, vamos a ver notebooks, porque a veces también mostramos computadoras en este programa. Notebooks en este programa, y esto es un poquito lo que vas a ver. ¡Bang! Sí, Bang, Bang, me dicen Bang. ¿Sabés que es una de las onomatopechas de Batman de los 60? Sí, correcto. Vamos a instruir al soberano, para los niños que nos miran, onomatopeya es esto, es cuando hay un... Representación en palabras de un sonido. Sobreimprimido, como en la historieta. Bang, puff, pif. Zoe. Y el capó. ¡Capó! Esa era una capó, porque era psicodelia pura. En este caso, Bang, es un tipo explosivo. Che, gracias a Claudio de datageeks.com.ar, que nos hace la remera. Y esto no es de Claudio, en realidad esto lo mandó la gente que desarrolló el juego Greedy Spiders. ¿Lo ubican? No, no lo ubican. ¡Tengo bonitos! Greedy Spiders, si no se lo bajaron, pa' gente lo llama, porque era así. Es un juego para dispositivos móviles, en donde es con el estilo de juegos con diferentes niveles, que vos tenés que ir avanzando, vas destrabando los niveles, ¿viste? Y lo que tenés que hacer es salvar a la mosquita, porque las arañas malvadas se los quieren comer. Entonces, ¿cómo lo haces? Cortándoles las telarañas. Las telarañas. Hay una telaraña, están atrapadas las moscas, y vienen, es un puzzle, obviamente, vos tenés una manera de resolver ese enigma, ¿no? Ese acertijo. Tenés que ir con el dedo, piqui, piqui, por eso dice, un pequeño mundo necesita una gran mano, vos es tu manota rompiendo los cositos. ¿Está para qué? ¿Android es eso? Sí, está para Android, es un desarrollo argentino, es un juego hecho por argentinos. ¿Cómo se llama? Repita el nombre. Greedy Spiders, arañas codiciosas. ¿De qué vamos a hablar? ¿De noticias de la semana? ¿O no? Sí, claro. El mensajero WhatsApp, el más usado en teléfonos inteligentes con acceso a internet, es pago. Sí, amigos, aunque muchos lo usen gratis desde siempre y el primer año gratuito se haya extendido largamente, lamentamos informarles que se tiene que pagar ahora una cuota anual. Pero a no alarmarse, es baratísima, vale un dólar. Este pago anual ahora se extiende también a los equipos de Apple, donde antes solamente había que pagar 99 centavos para bajarlo y después era gratis de por vida. Bueno, ahora se iguala con todos los sistemas operativos, como Android, Symbian, Windows Phone y BlackBerry. A no ser ratones, paguen un dólar al año, que es lo mismo que un puñadito de mensajes de texto. Hay varias alternativas de comunicación dentro del mismo gigante, más gigante de internet, que es Google. Está Google Talk, está Hangout, Chat, Gmail, Google Maps. Bueno, ahora la empresa anunció Bubble, un nuevo sistema que unificaría a todos los chats anteriores y que además podría competir contra WhatsApp en el segmento de telefonía móvil. Lo único que se sabe por ahora es que además de chatear, permitiría compartir fotos y hacer hangouts. Además, la principal ventaja sería que estaría disponible tanto para equipos móviles como para tablets y celulares, pero también para compus. Se espera que la compañía lo anuncie de manera oficial el 15 de mayo en el evento Google I.O., que significa Innovación Libre, un congreso que realizan todos los años desde 2008 para desarrolladores. Alegría para los gamers argentinos. Tal como te había anticipado TNTecno, finalmente la PlayStation Network llega a la Argentina. A partir del primero de abril podremos poner nuestro país en la cuenta de PSN y poder jugar, bajar demos, videojuegos, adelantos y muchas cosas más. Esta información había sido adelantada en la E3 de 2012 donde estuvimos, pero finalmente ahora se confirmó que en pocos días la plataforma va a estar disponible oficialmente para Argentina y también una versión Chile. ¿Qué mandaron? Sí, SW Toys. Sí. Que consiguen todas las etiquetas, Mint, Brand New. Ted. Sí. Es una reproducción más pequeña del osito de la película. El osito guarango. Usted, que era un osito guarango. ¡Lori, llegaste temprano! ¿Quiénes son estas equipas? Que crecía y le habían dado vida a un osito de estos, que era un guarango. ¡Hable! Hey Johnny, quiero una cerveza. Bruce Toyesky. Bruce Toyesky. Se está cambiando los nombres. Bueno, es lindo, es chiquitín. Ahora, yo te digo una cosa. Ese boleto nos mandó al pequeñito... Es lindo, pero es un peluche tradicional. Ahora, ¿probaste el chiquito? ¡Proba el grandote! ¡Venga, venga, ñaca! Ahí está. ¡Hola! Este está personalizado. Sí, porque lo prestó Claudito, porque es de él. Nuestro proveedor de remeras. Quiero drogas. No confíen en mí, porque sí, estoy drogado. No, no, no. Porque es un oso descontrolado. ¿Conoce a una chica? ¡Bien! Es una cajera. ¿Sabes qué quiero hacerle? Algunos lo llaman apelpado. ¡Tú sí! En realidad, el oso va desnudo, va así. Pero como este está personalizado, le pusieron calzoncillos. Tenemos calzones con... También tiene sus etiquetas, ¿eh? Acá mirá un poco. ¡Ah, eso! Ahí está. Ahí está. ¡Ah, es igual, es igual! Es el mismo. ¡Es un garango! Bueno, escúcheme. En el próximo... Pará, pará. Tenelo para el próximo bloque. Sí, tira el cuete. Bueno, este es el peor en el bolsillo. En el próximo bloque, nosotros tres les vamos a mostrar notebooks, computadoras, empezó el año escolar, todo el mundo. Y es el momento en el que te das cuenta que tu compu está vieja, que hay que renovarla. Sí. Tenemos opciones. Y opciones de las que son razonables para los bolsillos. Próximo bloque. Próximo bloque. No, no, no. No, no, no.